Serena, intentando salvarse de la horda de zombies, se transformó en Sailor Moon y comenzó a luchar contra ellos. Sin embargo, en medio de la pelea, uno de los zombies la mordió en el brazo, infectándola con el virus. Poco a poco, Serena comenzó a sentir los síntomas del virus, como fiebre, náuseas y fuertes dolores de cabeza. A pesar de su condición, Sailor Moon siguió luchando contra los zombies, aunque cada vez le resultaba más difícil concentrarse y manejar sus habilidades. Las Sailor Scouts intentaron ayudarla a curarse del virus, pero todo parecía ser inútil. Fue entonces cuando descubrieron que el virus tenía un origen mágico y que solo podían acabar con él utilizando el poder del cristal de plata. Con mucha dificultad, Serena logró cargar el cristal y, gracias a su gran fuerza de voluntad, logró purificar su cuerpo y eliminar el virus zombie. A partir de ese día, Sailor Moon se convirtió en una luchadora aún más fuerte y decidida, dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío que pudiera surgir en la ciudad.